Muchas gracias por invitarme a participar en la jornada y vengo a presentaros la red nuestra que hemos creado desde nuestro segundo año de andadura de la red que se llama Grupo de Trabajo en Pesca Marítima Recreativa. La red ha venido creciendo este año y de hecho los datos que muestro en la pantalla ya están desfasados. Ahora mismo ya somos más de 12 instituciones científicas y tenemos 13 organizaciones del sector, entre el sector de pesca recreativa pero también asociaciones náuticas y también ambientalistas. Tenemos una empresa y varias administraciones públicas desde la administración central y las varias administraciones autonómicas. Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia. Alrededor de 100 miembros, ya algo más porque ya os digo que hemos seguido creciendo. El grupo de trabajo está coordinado por Sebastián Villasanti y por mí desde la Universidad de Santiago de Compostela pero la red es muy activa y hay varias comisiones formadas dentro de la red que se han venido encargando desde este año 2021 de algunos de los objetivos específicos que muestro. Nos interesaba organizarnos para mejorar la comunicación de la red, diseñar una estrategia de comunicación que ahora os mostraré. Avanzar en cómo mejorar la obtención de información de la pesca recreativa para asegurar que España puede asumir los objetivos de esta transparencia de información que nos demanda la Unión Europea. Y por último, nos gustaba también, nos interesó mucho además abordar la brecha de género en la pesca recreativa que es una de las más importantes, una de las brechas de género más importantes que hay en España. El objetivo general de la red es reforzar la sostenibilidad sociológica de la pesca marítima recreativa a través de esta red intersectorial de colaboración y transferencia de conocimiento. Pero es necesario explicar un poco qué es la pesca recreativa, pues, porque es el gran desconocido del sector pesquero. La pesca recreativa en España es practicada por alrededor de un millón de pescadores, pero es un dato que no se conoce con todas las actitudes que deberíamos. Por las dificultades que entraña su gestión, se aborda desde una perspectiva pobre en datos. Hay poco conocimiento de las distintas regulaciones, que son complejas en todo el territorio español, lo que afecta posiblemente a su bajo cumplimiento en algunos casos, por parte de los pescadores, simplemente porque no se conocerán. El último reglamento en vigor que afecta a la pesca recreativa a nivel europeo está en revisión actualmente y por eso interesaba acoplar, pensar, cómo podríamos ayudar desde la red a que la información que se proporcionase fuese la más adecuada. Y sabemos que a nivel estatal no existe una recopilación sistemática a día de hoy de formación sobre las capturas de pesca recreativa, que es lo que está demandando la Unión Europea. Por lo tanto, España se arriesga a ser multada desde la Unión Europea. Y el problema principal que nos encontramos es este que os comento, que es que la estructura de licencias es tan compleja a nivel estatal, es poco coherente, impide conocer cuántas personas están practicando la pesca recreativa en cada región y cuándo lo hacen. Son distintas tipologías de licencias con distintos costes, distintos periodos de validez y que en muchos casos son válidas en todo el territorio. Entonces, conocer cuánta gente es complejo. Hemos hecho el diagnóstico, falta la resolución. ¿Os anticipaba antes los objetivos generales de la red? La red, en principio, sigue creciendo. Nuestro ánimo a seguir haciéndolo. De hecho, lo estamos haciendo. Para identificar sinergias en el seno del consorcio creado, pero también fuera del mismo. Estamos ya mirando hacia otros grupos que hay en otros países, a nivel internacional, y establecemos ya contactos con ellos. Hemos analizado distintas iniciativas de investigación y gestión que se han desarrollado en España, con el ánimo de aprender de ellas y exportar las enseñanzas que podamos aprovechar para ayudar a la gestión de la pesca recreativa. El fomento de los marcos de recopilación de datos coherentes, que sean a ramas comparables en distintas regiones españolas y que sean adaptativos a las distintas realidades que puedan surgir a nivel europeo, las distintas demandas de información que nos puedan seguir llegando, porque esto es algo que no es así para siempre. Se actualizan estas necesidades de información. Tenemos que conseguir dar respuesta a ellas. Y lo hacemos en la red a través del fomento del intercambio de información científica con el objetivo del G, de mejorar la gestión. Comentaré además cómo hemos abordado el tema de la brecha de G. Pero el año pasado nos afectó, como bien sabéis, la cuestión del COVID, de esa enfermedad que todavía persiste. Entonces, en vez de quedarnos brazos cruzados y soportarla, aprovechamos su impacto para, precisamente, aprovechar la existencia de la red y entender cuál es el impacto de la pandemia sobre los pescadores. Este ha sido un artículo que hemos publicado recientemente en Frontiers. Marine Science es un artículo de acceso abierto. Todo el mundo puede descargárselo. Y en el cual ha participado activamente muchos de los miembros de la red, no solo los científicos. Algunos pescadores también, aparte de que hay, firman el informe previo y el artículo científico posterior. Lo que hicimos fue una consulta de aspectos internacional, estableciendo vínculos con otros grupos de trabajo en pesca recreativa, como el grupo de trabajo de Lices, pesca recreativa, en el que muchos de los miembros del grupo de trabajo somos a su vez miembros. Hemos constatado, de forma novedosa, que hay distintos perfiles de pescadores que tienen muy distintos grados de afectación. En nuestro caso, identificamos dos perfiles de pescadores, en el cual los más especializados, los más avanzados en la pesca recreativa, han sido los más impactantes. Han demostrado impactos sobre la salud y sobre su bienestar físico, derivados de la pandemia, con mayor intensidad que nosotros. Hemos verificado que también, a nivel internacional, ha disminuido el esfuerzo pesquero en la pesca recreativa. Hemos constatado que ha habido algunos beneficios para los ecosistemas, pero la economía ha sido muy impactada. En particular, el impacto de la COVID sobre la pesca recreativa, sobre el sector de la pesca recreativa, es muy importante. Son más de 30.000 millones de euros que se han dejado de invertir por parte de los gastos e inversiones directas de los pescadores. Por eso que, más o menos, la pandemia se llevó por delante en la mitad de las inversiones de los pescadores recreativos cada año. ¿Qué más hemos hecho este año pasado? Hemos diseñado la estrategia de comunicación para el grupo. Hemos realizado una consulta y, además, hemos realizado algunas sesiones durante los talleres, en las cuales hemos prestado atención a los contenidos que queríamos divulgar a través de la red, los receptores en la red. Tenemos académicos, investigadores, gestores públicos, legisladores, pescadores recreativos, ONGs y sociedad civil. El ámbito en el que queríamos llegar, tenemos el ámbito interno de la propia red, el ámbito internacional y la cultura internacional. Hemos identificado los canales que nos gustaría utilizar o que son más idóneos para cada tipo de contenido y las frecuencias. Y, entonces, hemos quedado en que el canal, el correo electrónico es el canal idóneo a corto plazo, pero la página web se veía también como algo positivo. Por lo tanto, hemos creado una página web que ya está activa desde ayer o anteayer y la cual ya podéis acceder y descargaros algunos de los documentos ya que hemos creado durante este primer año de la red. La intención es realizar un boletín semestral con todas las informaciones que se vaya generando a través de la red. Y usaremos las redes sociales también para difundir estos contenidos. Durante este próximo año organizaremos un seminario online, un webinar, que será en junio de 2022 aprovechando el día de la pesca, el día de la pesca recreativa. Contamos en la red para mí con un especialista en comunicación que nos está ayudando a diseñar toda esta estrategia y una comisión de seguimiento de la estrategia de comunicación formada por los miembros de la red que van a participar activamente en recoger los contenidos, derivarlos y realizar ese boletín. En esta es la web, ya se puede acceder, mejor no pienso por si les va a dar todo todo ahora mismo, pero si podéis acceder ya podéis descargaros este primer informe de este primer año en un formato adaptado ya para la divulgación online y en la cual os puedo presentar algunas de las cuestiones que hemos hecho durante las distintas sesiones que hemos tenido de trabajo en la red. En cuanto a los marcos de recopilación de datos, por ejemplo, esto es una cuestión que probablemente a las administraciones les venga muy bien a la hora de planificar esta recogida de información coordinada y adaptativa de la pesca recreativa. Os presento algunas estrategias, no son todas, son un total de 24 estrategias que podéis consultar. Por ejemplo, para explotar las oportunidades en cuanto a la coordinación administrativa, en España disponemos de la posibilidad de tener acceso al sistema de licencias. Si bien están gestionados a nivel autonómico, no deja de ser una oportunidad porque a nivel europeo es un caso excepcional, digamos. Hay muchos países europeos que no cuentan con el sistema de licencias. Por lo tanto, tienen que obtener información de quiénes son los pescadores recreativos a través de consultas previas, que son caras, y en algunos casos poco fiables si no se hacen con la debida atención. Entonces, esto se puede aprovechar como una excelente plataforma, salvando las dificultades que hay que tener para usar estas informaciones. Para corregir las debilidades en cuanto a metodologías y procedimientos científicos, pues sería necesario incluir información sobre aspectos socioeconómicos. Os he presentado los resultados de este trabajo que hicimos a nivel internacional, en el cual identificamos distintos grupos de pescadores recreativos. Los pescadores recreativos son muy variados, muy distintas tipologías. No son pescadores profesionales cuya intención es obtener máximo beneficio económico derivado de la actividad. Los pescadores recreativos, cada pescador recreativo puede ser un perfil en sí mismo. Pero es importante, hay pescadores recreativos que acceden por ocio, hay pescadores recreativos que acceden por deporte, hay pescadores recreativos que acceden porque les gusta estar un rato en familia, otros, en cambio, el contrario, prefieren estar un rato fuera de su familia para descansar. En fin, son muy variados. Entonces, es importante acceder y entender las motivaciones de acceso y el mantenimiento de los pescadores recreativos en la actividad, porque las decisiones que ellos van tomando a la hora de acceder y de pescar tienen mucha influencia en su resultado de pesca y en también los aspectos económicos derivados. Los gastos que realizan, dónde lo realizan. Entonces, entender esta cuestión entendemos que es muy importante. ¿Cómo podemos mantener las fortalezas en cuanto al fomento de la participación de los pescadores? Hemos escuchado que en la intervención anterior la participación de los pescadores profesionales es importante, pero también la de los pescadores recreativos. Claro, porque estamos demandándoles en muchos casos que ellos proporcionen información acerca de su actividad. Y creemos que es muy importante fortalecer su grado de asociación, porque ellos tienen una conciencia muy difusa de pertenencia a un sector. Ellos tienen sus trabajos y acceden a la pesca como un comúnismo. En muchos casos como algo de una cuestión de ocio. Y no se van a su casa después sin tener esa conciencia de que están perteneciendo a un sector. Entonces, si conseguimos que ellos se asocien en clubes, asociaciones o federaciones, tendríamos por lo menos acceso a través de esos representantes y tener una idea de cuáles son sus asociados. Es importante para lograr una mejor gobernanza de la pesca. Aceptar las amenazas en cuanto a la participación de los pescadores es si creemos que es imprescindible que la administración central tome un papel más activo en coordinar a las distintas administraciones autónomas. Porque, en el caso contrario, todas las informaciones que se puedan generar a través de las distintas autonomías, si se utilizan metodologías distintas, no van a ser comparables y, por lo tanto, la respuesta que vamos a dar a Europa va a ser joven. Y, al final, Europa, lo que está demandando de nosotros es información que pueda ser usada, a lo mejor, por los tomadores de decisiones en cuanto a establecer cuotas de pesca y, para lo cual, previamente, tienen que estar esos datos integrados en una evaluación de población. Si los datos que proporcionamos entre la pesca recreativa son pobres, van a redundar en una peor evaluación de las poblaciones. Por lo tanto, en una menor cuota de pesca por el incremento de la incertidumbre asociada a los resultados. Por lo tanto, es importante que esta coordinación permita mejorar la información que vamos derivando a instancias superiables. Y, por último, la última de las cuestiones que abordamos durante el año pasado es este diagnóstico de la participación de las mujeres también en pesca marítima recreativa. Las últimas informaciones de las que disponemos sobre la mesa de género de actividad es que es muy importante. Más de un 90%, un 95% de los pescadores recreativos son hombres. Y hemos realizado un diagnóstico durante una de estas sesiones y creemos que es necesario que todas las partes involucradas se tomen cartas en el asunto para fomentar la percepción social de la pesca recreativa como una actividad de ocio familiar para que las mujeres puedan aprovecharse de los beneficios derivados de su involucración en la pesca recreativa. Aumentar la visibilidad de las mujeres de éxito proporcionar referentes femeninos que existen en la actividad programar acciones específicamente diseñadas para las niñas o estrategias de incentivos económicos a la hora de aumentar la participación de las mujeres por ejemplo reducir las tasas administrativas de las herramientas de pesca que en realidad no son muy caras pero bueno podría ser una vida. Os recuerdo la página web que podéis consultar y ya podéis empezar a descargar el informe y actualizaremos periódicamente pues la información. Nada más. Muchas gracias y si hay cualquier duda o pregunta aquí estoy. Muchas gracias Pablo. La verdad es que yo creo que el mayor hándicap de esta red como mencionabas al principio es la falta de información la falta de datos. En el observatorio también elaboramos dos informes con un análisis de la situación inicial y las perspectivas de la pesca recreativa marítima y continental y la mayor dificultad que encontramos pues encontrar datos y luego la homogeneidad de los datos por la heterogeneidad de las licencias que hay licencias en algunas comunidades hay licencias de un día de una semana de un mes luego están las licencias que se pueden utilizar en varias comunidades autónomas pero no es en todas las comunidades autónomas pues eso dificulta mucho el análisis de la información y el poder llegar a datos agregados a nivel de país pero yo creo que ese sería uno de los principales retos para la red el seguir profundizando en la mejora de la información y luego que también comentabas en el diagnóstico construir todo o dar forma ese tejido asociacionismo de participación y de colaboración del millón de pescadores que hay en España entonces pues nada ánimo hay mucho trabajo por delante así que hay una pregunta en el chat me dicen vamos a buscarla o un comentario Pablo dentro de las estrategias proponen medidas en relación a criterios sanitarios y control de venta en restaurantes bueno no está permitida dice Pablo que no está permitida la venta con lo cual no hay medidas específicas para la venta otra cosa es que legalmente sí que se comercialice pero tampoco hay información sobre cuántas de las capturas se venden ilegalmente no hay ningún estudio a nivel nacional dice Pablo sobre las ventas ilegales pues sería también interesante tener esa información vale bueno